Guau, os prometo que el vídeo de hoy viene cargado porque vamos a ver un mercado de animales que con tan solo ver los primeros 10 segundos me he quedado sin palabras y he dicho oye, enciendo la cámara, me pongo a grabar porque lo que vamos a ver el día de hoy va a ser una locura y estoy seguro. Es este mercado de aquí, la verdad que ahora cuando estoy grabando esto no sé dónde es, igual lo he podido poner en el título, lo único que sé es esto. O sea, solamente viendo todas las imágenes, ya es para flipar, pero básicamente ha dicho que es el mercado de animales más grande en Oriente Medio, creo, Oriente East, este, bueno, el este de Oriente sería, ¿no? Bueno, no sé, vamos a seguir. Es una locura. Dice que hay cualquier tipo de animal, el que quieras. Guau. Ya sabéis que aquí, chicos, no hay restricciones de animales, me refiero tú aquí en España, no puedes tener un mono, no puedes tener un león, no puedes tener un búho, pero en este tipo de países, por desgracia, no hay leyes de animales y puedes tener todo lo que te apetezca. Con tal de que tengas dinero. 23.000 dólares, ha dicho que hay animales que venden ahí en el mercado. 24.000 dólares. Wow. ¿Hay más? No. No, 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 no. ¿Por qué estamos siguiendo a este hombre? ¿Puede, ¿ahora va a comer el tortoise? Oh, Dios mío. Uf. Wards and Pet Market, no sé dónde será. Se hubiera grabado el 3 del tren, o sea, perdón, el 30 del 3 del 2022. No sé por qué en Estados Unidos ponen la fecha al revés. O sea, no tiene más sentido poner día, mes, año, en vez de poner mes, día, año. O sea, vas al... lo desordenas, ¿no? Hay que ir de menos a más, yo creo que... Bueno, en fin, no sé. Cosas. ¿Esto qué país es? ¿De qué bandera es esta? No tengo ni idea, ¿eh? Wards and Pet Market. Voy a bajar un poquito el volumen porque al final está en inglés y no merece la pena escucharlo. Pero qué locura. Ah, en Dubái, ponía, ¿no? Sí, mira, ahí pone Dubái Municipality. Dubái, mirad qué bonito Dubái. Mucho edificio, luego aquí solo ves desierto. Pero bueno, es lo que tiene. Está literalmente en mitad de la nada, pero hay un montón de tiernas. Hay reptiles. Estos son... No me saldrá ahora el nombre. Lloros. Tenemos todo tipo de peces. Qué bonitas estas carpas con ahí. Muchísimos pájaros. Pero eran gallinas de guinea. A esas le gustan a vida con plumas. Conejos, hurones... ¡Dios! Vale, vale, no me hagas más spoiler. Quiero ver ya la chicha. A ver, ves tienda por tienda. Vale, así es como se divide el mercado, ¿no? Ok. Hay diferentes zonas. Venga, vamos a ver. No me hagas más resumen, hazme vlog. Vale, esto es zona de pájaros. ¿Hay tucanes? What the fuck? Estos son cacatúas. Estos son agapornis. Diamante mandarín. Un jilguero. Esto no lo sé. Agapornis. Perillitos no hemos visto, ¿eh? Uy, el tucán es agresivo, ¿eh? Qué locura tener un tucán, tío. ¿No? ¡Guau! Qué barbaridad de tucán, tío. O sea, me parece una locura, gente. 7.300 dólares cuesta el tucán. No lo veis porque justo lo corta la grabación. Lo hago así para evitar un poco el copyright. Pero qué locura. 7.300 dólares. ¡Guau! Te puedes llevar un tucán a casa. Está loco. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Un búho? ¡Ay, pobrecito! Se nota que lo está pasando mal. Se nota que lo está pasando mal. Los búhos son nocturnos. Tienen que estar durante el día en zonas tranquilas. Y aquí está en una puta tienda de animales llena de luces. O sea, este animal no puede estar bien. 810 dólares. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Tengo incluso dudas de si se puede grabar esto en Dubái, me refiero. Igual lo puedes grabar. Pero si das tu opinión y dices que te parece maltrato animal, igual no te dejan volver al país, ¿sabes? Y aquí tenemos, bueno, suricatos, que yo esto sí que he visto en España. De hecho, he visto en persona. 2.500 la pareja. A ver, mi opinión. A ver, yo la tengo clara. A mí yo prefiero que estos animales, que son así más exóticos, estén en libertad. Porque siento que en un entorno es muy difícil tenerlos. Un suricana necesita mucho espacio, necesita vivir en una colonia grande. Es mi opinión. Y algo cada uno que haga lo que quiera, obviamente. Ahí tenían tucanes y pájaros. Ok. ¿Eh, periquitos? ¿Por qué los periquitos no los he enseñado de cerca, tío? Es lo que nos gusta a nosotros. Esto de aquí son periquitos. Esto de aquí ya no. Eso de ahí tampoco. Esto de aquí creo que tampoco es. Pero todo esto son periquitos. Esta fila de aquí. Bajis. Mira, todo periquitos. ¿Y ninfas también? Bueno, no sé. Estos son apornis. Bueno, hay cosillas. Tenemos un montón de jaulas. A ver, las tiendas como tal no están mal. Lo que me parece regular, pues, es algunas especies que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí son piurras. Bueno. Vamos a ver. Siguiente tienda. Cobaya sin pelo. Esto también he visto yo. No es tan raro. Son bonitas. ¿Cuánto cuesta? 270 dólares. Me parece exageradísimo. Vamos. ¿Y esto? Blue Indian Ringneck. ¿Esto cómo se llama, tío? Ay, nunca me acuerdo el nombre de estos pájaros, chicos. No me acuerdo. Lo siento. Sé que me vais a matar. Ponedlo en comentarios, ¿vale? Ponéis minuto tal. Es esta especie. ¿Cuánto cuesta? No lo pone. Vale. Pareja de periquitos con nido ya. A ver. Pareja aquí de periquitos. Que, de hecho, aquí son dos hembras. Porque este tiene el cerio marrón y este lo tiene blanco. Así que son dos hembras. Y el nido, bueno, es de dudosa calidad. El nido es de dudosa calidad porque es así circular raro. Bueno, lo ideal sería que fuese rectangular y de madera de forma rectangular. Esto tiene pinta de ser madera, pero bueno, no sé. Y luego también la jaula. Hombre, pues qué mínimo que un poquito más grande, ¿no? Esta sí igual me parece pequeñita. Pero bueno. Loros. Esto también son todos papilleros, tío. ¿Cuántos papilleros? Estos son la misma especie que el que hemos visto aquí. Es la misma especie. Lo que pasa es que este es azul y estos son verdes. Cuánto papillero. Qué locura. Venderán todos, chicos. Tienen granjas. No me extraña que tengan granjas. Estos tienen dos meses. No sé. Yo diría que tienen bastante menos, ¿eh? Viéndolos. Pero bueno. Chicos, si queréis que reaccione el vídeo. Porque creo que hay vídeo. Si no, buscaré uno. De cómo son estas granjas de animales en Dubái. Y no hablo de una granja de vacas. Hablo de una granja donde se reproducen loros. Una granja donde se reproducen perros. Cosas de ese estilo. Si queréis que hagamos un vídeo sobre eso, dejádmelo aquí en comentarios. Y miramos a ver para hacerlo. A ver. Vamos a ver. Estos están fuera. No tenían muy buena pinta, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy. Nada, en cuanto. Yo, mira. Yo lo siento mucho. Yo es que por esto lo he dicho mil veces. Yo no sería capaz de ir a grabar a un país así. O no sería capaz de hacer ciertos vídeos. Porque yo voy a una tienda, en este caso de animales. Y veo esto. Y lo veo. Porque este chaval lo está viendo. Y la cara sería en plan de... ¿Por qué le cortas las plumas al pájaro? No entiendo, tío. No entiendo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Pobrecito, tío. No me gusta nadie. Este pobre pájaro ahora está pensando, brother, por favor, no me dejes caer porque no puedo volar y si me voy al suelo me voy a hacer daño. No le he hecho la culpa a este chaval, ¿eh? Pero... No le he hecho la culpa, ¿eh? Obviamente él no tiene la culpa. La culpa es del de la tienda que es gilipollas, pero... 810 toda la respuesta a este. A ver, también entiendo un poco su lado, ¿vale? Igual este chaval ha dicho, bueno, pues mira, no digo nada. Lo pongo luego en créditos o lo que sea que me parece mal esto. Y así pues puedo seguir grabando. Porque yo creo que le sueltas eso a mitad de la tienda y primero te echan. Y puede que te busques un problema estando ahí en Dubái, claro. No lo sé. Pero qué locura. Qué barbaridad. ¿Qué es esto? Una ardilla. Una ardilla. ¿Qué tipo de chaval es esto? Es un chaval, el normal chaval. Es solo el normal chaval. Es solo el normal chaval. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 175 dólares. ¿Cuánto cuesta un chaval? No, no voy a comprar un chaval. No se me parecen como yo. Tienes que ser locos para comprar un chaval. Y detrás tenemos un montón de periquitos, mira. Aquí hay un montón de periquitos. Y aquí también. Bueno, estos son diamantes de bull, si no me equivoco. Pero bueno, chicos, no sé. A mí es que lo de cortar alas, ya sabéis mi opinión, gente. Me gusta nada. Bueno, a ver qué más vemos. A mí de momento del vídeo... A ver, no sé. A ver, perritos. Vamos a ver. Hombre, así de primeros lo que pienso es que tanto este como este como este y este en Dubái lo van a pasar fatal. Mal, porque son perros de pelo medianamente largo. No te digo que son huskies, pero sí que son perros que tienen pelo. Entonces van a pasar calor en Dubái. Lo ideal en Dubái sería tener pelos... O sea, pelos muy bien. Sería tener perros de pelo muy, muy corto. Pero bueno, mira, este gatito igual. Va a pasar un calor que vas a flipar. Pero bueno, no sé. Supongo que igual los tendrán dentro de casa con aire acondicionado. A ver. Tengo ni idea, ¿no? Mira, todos estos van a pasar un calor tremendo. Mira, este ya no tanto, ¿ves? Wow. Qué locura. ¿Ves? Estos de aquí igual tienen un poco el pelo más corto, pero no. Sé que ahora no estáis escuchando el vídeo, pero básicamente ahora lo que ha dicho el chico, y lo ha explicado así un poco de fondo, así rápidamente, es que dice que no sabe si esto está del todo bien. A ver, obviamente tú sabes que esto no está bien. O sea, tener un perro encerrado en un espacio de un metro por un metro por un metro no está bien. Claro, lo que ha dicho él es que si los venden rápido no está mal, porque al final el perro ha estado ahí poco tiempo y ya se va a su nueva casa y listo. Pero si los tienen ahí un tiempo largo, claro, están en tan poquito espacio, les puede llegar a afectar, ¿no? Sobre todo mentalmente. A ver, físicamente, pues bueno, van a engordar y un par de cosillas más. No se van a poder ejercitar bien, pero sobre todo mental, yo creo. No lo sé, a mí no me gusta, o sea, desde luego yo preferiría igual un espacio un poquito más grande, que pudiesen jugar entre ellos, no sé. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, es que al final son cosas que pasan en Dubái, tampoco podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer, no? A ver. European pets. ¡Uh! Toma acuarios. Flowerhorn. ¿Cuánto costará? Será caro, eh. Me flipa la camiseta que lleva el de la tienda de Supreme. Vamos a ver. O sea, los perros los traen de Ucrania. ¿Qué me estás contando? Crían los perros en Ucrania. ¿Qué? O sea, los perros son criados en Ucrania y los traen aquí para venderlos. Me estoy flipando. A ver. ¡Wow! Toma. ¿Cuánto cuesta? 1.500 dólares ese gato. Aquí hay mucho acuario. ¡Uh! Las R1 son caras y son muy agresivos, son muy grandes. ¿Cuánto cuesta? 60 dólares solo. Literalmente una arhuana adulta la puedes vender. Yo lo he visto en Estados Unidos fácil, 1.500. Literal. O sea, sería buen negocio, eh. Ir ahí, comprarlos a 60, los alimentas, que crezcan y luego las vendes a 1.500. Ideas de negocio. A ver, ¿cuánto? No lo dice. Tetras. ¿Qué es esto? Ah, caracoles. Van rápido, eh. Poca broma. ¿Qué es esto? Ah, eh. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cangrejos, langostas? Bueno. Bueno, ¿qué debemos llamar? ¿Crayfish o amigos? ¿Crayfish? No pone precio. ¿Crayfish? ¿Tortuguitas? ¿Precio? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿No lo dice? ¡10 dólares! ¡10 dólares! Unas tortuguitas de orejas rojas. Es un precio muy barato, eh. Muy, muy, muy barato. Guau. Es enorme. Es gigante esto. O sea, es un mercado, en verdad, muy grande. Es como un supercentro comercial, ¿no? Guau. También es verdad que yo creo que le dejan grabar y eso porque quieren dar una buena imagen al país. Lo que no saben es que quizás en Europa, Estados Unidos y otros países, muchas de las cosas que estamos viendo no nos parecen bien, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poco. A ver qué tenemos. Aquí. ¿Qué es esto? Toma, pedazo de conejo. ¡Uh! Che, para hacerme un asado, boludo. No, es gigante este conejo. Vaya conejo, vaya bicho. Guau. ¿Cuánto cuesta? 300 dólares. Es carísimo, pero bueno. Erizos. Jurassic Pet. Me imagino que este será todo reptiles. No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Ah, ¿no? Estos están bonitos. Para yo no los tendría tampoco. Son muy, muy sensibles a la luz. Lo que la gente no sabe. Son mascotas que durante el día van a estar durmiendo. No los vas a ver en su hábitat. Y cuando es por la noche salen a comer. Entonces, muchas veces se comete el error de sacarlos mucho cuando es de día. Como ahora, por ejemplo. Ya veis los ojos que tienen. Chinchilla. Es bonita. 150. Uh, cuánto pelo. También es verdad que igual le ponen todos esos animales y se lo enseñan porque se piensan que va a comprar. Esto es muy común cuando vas a algún país árabe. Que te intentan vender las cosas, te dicen que te lo pruebes. Es muy típico. No lo sé, igual es por eso. No tengo ni idea. Tremenda pitón, hermano. ¿Otra? Ah, bueno. Pedazo de pitón, chaval. Me daría miedo abrir eso. A ver. La he hecho en mente a grabar. No, 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 no. ¿Por qué se cae a la tienda en la parte de su habitación? ¿Qué hay? Parte de atrás de la tienda. Uy. Vaya bicho, eso es gigante. Es una pitón. Tiene 20 años esa pitón. Tiene mi edad. Tengo un año más que ella. Dios, enorme. ¿Y a mí? Otra. Otra. ¿Quién se compra un bicho así? Seamos sinceros. ¿Vosotros compráis una pitón de 9 metros? O 6, los que tenga. Es que gigante ese bicho. Es peligroso. Te puede comer, ¿no? No sé, tío. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah, 16.000 dólares cuesta. Joder. Chicling. Me daría miedo ir a la trastienda de este tío en Dubái. O sea, me daría man rollo. Toma. Y ahí reproducen a las pequeñas. Glipa, chaval. El negocio que tiene esta gente montada, ¿eh? A ver, estas sí son bonitas. A mí estas sí me gustan. Son de medio metro, un metro como mucho. Pero claro, ya cuando hablamos de un bicho de 6 metros. Es que es para flipar. Me refiero, si tienes una de medio metro, un metro, ok. Pero ya lo otro. Y aquí tenemos ardillas. ¿No? Squirrels. Un flower horn grande. ¿Cuánto cuesta? Este no lo venden. Uf. Ah, la comida de las serpientes. Joder. Una tarántula. Bueno, estos se han motivado, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Hazte con la fotografía flash! ¡Vas a picar esto! ¡Vamos todos bichos! Dios, vaya bicharraco. Esta ya es la última tienda, yo creo, que va a mirar. A ver. Tenemos por aquí unos huecamallos. Jerry, come on, don't be stubborn. Tell Lisa how you really feel. Hmm. ¿Eso era una pirra también? Creo que sí. Eh, patos. ¿Qué cojones? Gallenas. Palomas. Estos son palomas. Son muy raras de ver, ¿eh? Esto no sé lo que es. Esos son gallinas de guineo. ¿Un pavo real? All right. I'm gonna go. I get it. I get it. I'm gonna go. All right. We're now in block 3. A ver. Tercer bloque. Buah, es que es tan grande que da para hacer como 20 vídeos de esto. Ah, que lo ha reconocido. Bueno, a ver. Es un canal grande. El chaval tiene un millón... 1,2 millones de subs. O sea... Toma. Toma carpas coi. Uh, y eso es un tiburón pangasio. Y eso no sé. Uf. Hombre, toda esta zona de acuarios la veo bien. O sea, esta zona está perfecta. No hay nada que criticar. ¿Qué coño lleva ese tío ahí? Ah, gorriones. Ah. Tío, a mí me pasa esto en Dubai. Yo me quedo loco en plan. No sé qué hacer. O sea, acaba de venir un tío random con dos gorriones. Me los ha dejado aquí en el hombro, luego en mis manos. Y se ha pirado. ¿Qué hago? ¿Va a volver? ¿Volverá? Uf, poca broma que no vuelve, ¿eh? Ah, que van a él. Bueno. Ah, increíble. Barracuda. Barracuda se llama esto. A ver. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿esto qué es? No he visto esto en mi vida. Buen día. Uf. Hornbill. ¿Qué es esto? Ingen? Giant, squid. Es una ardilla gigante. Porque parece que es un animal tan raro. ¿Qué es eso? Ah, ardillas también. ¿Qué obsesión tiene en Dubai con las ardillas? Nunca he visto una ardilla a la venta Y en Dubai no paramos de ver ardillas O sea, ¿qué pasa? Oh, pobrecita, está estresada, ¿no? ¿Otro tucán? ¡Uf! Estás de coña 23.000 dólares Pero es que estos están en peligro de extinción De que literalmente se extinguieron hace años O sea, estos hace años se extinguieron Y aquí tienen uno Allí alucino Si esta especie se extinguió Y la han conseguido devolver a la naturaleza ¿Por qué? Porque había gente que tenía en casa Y en zoológicos Y lo que han hecho ha sido reproducirlos en un zoo Y luego liberar a algunos Para que vuelvan a ver en la naturaleza Pero se habían extinguido durante unos años ¡Qué loco! 23.000 dólares ¡Wow! Recuerdo una vez más En Dubai no hay impuestos Así que si ganas 23.000 dólares Son 23.000 dólares Aquí en España Si ganas 23.000 dólares Y empiezas a quitar impuestos Seguramente te quedes con unos 13.000 más o menos Un poquito más Pero bueno ¿Veis? Creo que es esta especie La que se extinguió Estoy 99.9% seguro ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura, tío! Un hurón ¿Qué es eso? Ah, un ocelote, ¿no? ¿O no? No, no es un ocelote Una jineta es esto Una jineta Tucán Iguanas Hurones Que bueno Madre Madre mía ¿Qué? Ah, pero tiene Es que he visto ahí algo A ver si lo puedo parar justo Ah, y ¿por qué le cortan las alas, tío? Si lo quieres tener así libre Le pones un arnés Si quieres O no lo tengas así Y lo tienes en la jaula Y ya está Una jaula grande Pero no hace falta Tenerlos así, ¿no? No sé Esos betas Qué hermoso Míralo Qué bonitos Qué locura, ¿eh? Qué locura, gente Pues bueno, creo que en el vídeo Ya no enseñé nada más Porque es ya el final No, efectivamente Ya solo son tomas En un momento así raro y gracioso Un hombre aquí trepando una palmera Pero vaya vídeo Vaya vídeo Me imagino que este vídeo Lo habré dividido en dos partes Bueno Pues espero que hayáis disfrutado Las dos partes Y no sé Este vídeo me ha dejado un sabor raro Por un lado me ha gustado Pero por otro lado Creo que hay cosas Que habría que corregir Ya, lo de cortar vuelo Prohibirlo Igual los dos Los perros Pues habría que revisarlo Ha sido lo único que me ha chirriado Acuarios Pájaros Todo lo demás Lo he visto bien Sobre todo lo que mejor he visto Los acuarios Lo que, por así decir Peor me ha parecido Ha sido el tema de los Pues en este caso Cortar las alas Y los perros Que habría que revisar bien La situación A ver si Van a estar mucho tiempo ahí Y si no Se podría Tener una mejor opción Así que en este caso Chicos Si este vídeo os ha gustado Dejar un me gusta Para que saquemos más partes También para que analicemos Esas granjas De animales Que hay en Dubái Para ver qué tal Importante también Suscribiros al canal Para no perderos Ninguno de los vídeos Que estamos subiendo Estamos a tope Así que ya sabéis Súper importante Estar suscritos al canal Darle bien de caña También importante Como no Agradecer el apoyo A los miembros del canal Muchísimas gracias A todos los miembros Ya seis aquellos miembros nuevos Miembros antiguos De verdad que os agradezco Muchísimo el apoyo De verdad Muchas gracias a todos Y ahora ya chicos Así que así Y sin nada más que deciros Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!